y golpearse la cabeza durante la intervención a un hombre quien celebraba su cumpleaños en una vivienda en Comas. En un extraño incidente, un policía resultó herido con traumatismo encéfalo-craniano durante un forcejeo con un sujeto, quien se negó a ser llevado a la comisaría. El policía, identificado como Gino Vargas, fue trasladado de urgencia al hospital policial. Jairo Guevara nunca pensó que celebrar su cumpleaños lo podría llevar unos años a la cárcel. El último sábado, la policía intervino a Guevara Tuesta en la puerta de su vivienda. Según la policía, éste habría estado manejando su furgón completamente ebrio. Lo peor vino después, cuando intentó resistirse a la intervención. Éste cae junto al policía Vargas, quien sufre un grave golpe en la cabeza. El hecho ocurrió a la altura de la cuadra 12 de la avenida 22 de Agosto, en la urbanización Santa Luz Mila, en el distrito de Comas. Según los familiares del intervenido, éste no habría estado manejando su vehículo, ya que se encontraba celebrando junto a sus familiares sus 39 años de vida. En imágenes obtenidas de vecinos y familiares de Jairo, se evidencia su poca sobriedad, quizás producto del licor ingerido. Pese a la insistencia de la policía, Guevara parece no comprender la gravedad de la intervención. Tampoco ayudó que estos efectivos de la comisaría de Santa Luz Mila lo cacheteen en la cara una y otra vez, mucho menos que la autoridad use insultos para convencerlo de subir a la patrulla. Ya. Ya. ¿Por qué lo tratan así? ¿Por qué lo tratan así? ¿Qué han hecho? ¿Es delincuente o qué? Sube porque te voy a reventar. Jairo, déjate. Jairo, ya. Sube porque te voy a reventar. Ya, Jairo, déjate que te lleven tranquilo. Por favor, ya. Que te lleven tranquilo. Te voy a reventar. Ya, ya, que te lleven. Ya, 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 que te lleven. Ya, ya, sube, sube, sube. Ay, 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 ay. Déjalo tranquilo. Sube tranquilo. Ahí va a subir. Quisimos ponernos en contacto con la esposa de Jairo Guevara, pero no respondió. Hasta el cierre de este informe, Guevara Tuesta permanecía detenido en la de Pintri de Comas. Escúchame, te hable, Carlos. Tranquilo, amigo. Bueno, esperemos que esta gente se recupere lo más pronto posible, ¿no? Y los responsables se hagan cargo de lo que ha sucedido. Vamos a continuar.